Bueno, tengo... Es que yo tengo muy poquitos espectadores. A mí lo bueno es que después te empiezo a ver. Ese es el detalle. Entonces, aquí tenemos... A ver, vamos a ver... Güey, es que no lo preparé ahorita para grabar. Uf, aquí peinándonos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Silvia Juárez. Silvia Juárez, mi gran amiga. Silvia Juárez, ¿qué? La gozadera. Ah, sí somos. ¿A poco ustedes se llaman así? Sí, somos. ¿Ustedes no son los chicos del barro? La sonora de dinamita pirata. No. ¿No? ¿De verdad? Las chicas de la gozadera. Vénganse por acá para que se vean a la otra chica. Guapísima Paco Reyes. Soltera, casada, viuda, divorciada. Soltera, pero con pareja. ¿De verdad? Sí. ¿Es hombre o es mujer? Hombre. Ah, es hombre. ¿Y tú? Yo estoy casada. Pero con hombre o mujer. ¿Con hombre? Oye, la gente me dice... Ahora Silvia, mi pareja. No, pero es que... La gente me dice, Silvia, me dice... Oye, que... Por ejemplo... Déjame... Tengo que estar con madre ahorita en la plática. Déjamelo meterlo aquí. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a hacer este... Fíjate que mucha gente ya trata de manejar todo normal. A lo mejor sí, es normal. Pero ayer, de hecho, me dijo... Le dije, oye, ¿de qué parte eres? Dice... No te confundas, soy trans. Ah, ok. Y eso trans, este... ¿Es de Tamaulipo o qué? No, no sé. No, pero yo pensé que era Tamaulipo. Que era transsexual. No sé. Yo nunca dupe ni qué pedo. Al último, ya mejor ahí la dejé. Porque de cierta manera que estamos en el país de las... ¿Cómo se llama? De las demandas. Es libertad. No, sí, exactamente. Pero ya toda la gente... Ah, normal. Ah, es que yo soy gay. Ah, también. Chingón. Es el mundo perfecto. Ah, no. Chingón. Bueno. Cada quien lo suyo. Sí. Cada quien es otro. Exactamente. Bueno, aquí tenemos a la amiga Liz. Ahorita vamos a hacer un video. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a andar por las calles de Oklahoma. Se van a prestar. No se van a encuerar. ¿O sí? No. No. ¿No se van a encuerar entonces? No. ¿Me han dicho que sí? No, ¿cómo crees? Tu representante me dijo que sí. ¿Tu primera? Si lo haces tú, tal vez nosotros. Ah, ok. Perfecto. Bueno, yo ya ando medio en cuera. Fíjate, nunca me he en cuera. Ah, no. Una vez... ¿Sí? ¿No se ha hecho el ridículo? No, bueno. Una de las cosas. ¿Te acuerdas cuando me puse la gorra del chavo del ocho? Ah, sí. La gorra del chavo del ocho. Allá por Las Vegas. Cuando fuimos a Las Vegas. Sí, exactamente. Estábamos en el Uber de Las Vegas. Exactamente. Y la amiga... ¿Te llamas Liz o cómo? Limariet, pero me dicen Lee Hernán. Ese es como mi nombre. ¿Por qué no te pusieron otro nombre? Así como, por ejemplo... Tú no me lo vas a entender. Por ejemplo, ¿tú te llamas Silvia? Silvia. Bueno, mira, Silvia tiene el nombre adecuado. Puedes vender tostadas con chile más adelante. Claro, claro. Pero imagínate... ¿Cómo te llamas? Lee Mariet. Imagínate ir con Doña Lee Mariet allá a comprar. ¿Quién vende tostadas por aquí, Doña Lee Mariet? No, es mejor Doña Silvia. Nombre más normal. Entonces, toda la gente tiene tres nombres. Toda la gente tiene tres nombres. A todos los amigos que nos están mirando, bueno, ahorita vamos a empezar a grabar un video. Este, lo que es para promocionar su material discográfico, tu grupo, que es un grupo muy espectacular. Gracias. La verdad, muy espectacular. Silvia, si Silvia no ha pegado en muchas partes, como Nueva York, Chicago, olvídate, Silvia, de perdido, no se muere de hambre. Ah, sí, exactamente. Un grupazo, una... O sea, porque muchas veces pegas en otras partes, pero pues no ganas dinero. Exactamente. Pura chingada promoción. Sí. Y que vamos para Chicago, pues sí, pero pues no te van a pagar, güey. Exacto. Y Silvia es de las que son cabronas para tocar y cobran. No, pero la verdad es muy bonito. No, sí, 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 yo sí cobro. Eres conocida para mucha gente como pertenecista a la zona de Dinamita. Pirata, pero Dinamita. Sí, sí, sí. Y Lili, oye, Lili, tú eres originaria de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. ¿De qué parte de Puerto Rico? Del área oeste, Aguavilla. Aguavilla. ¿No se destruyó por allá, Lili? Eh, hubo muchos daños, pero el área donde vive mi familia, este, gracias a Dios no ocurrió, este, daños mayores, pero aún así, todavía es la hora que hay personas que no tienen ni luz ni agua. Está en esa transición y fue, pues, algo bien difícil para, para nosotros porque hace tiempo que no ocurría un huracán. Tan fuerte como el de, el de septiembre pasado. Entonces, pues, ahora sirve de experiencia para que las personas se puedan preparar mejor y entonces, pues, como tú sabes, a veces el cuento del lobo, por ahí viene, por ahí viene y la gente no hace caso. ¿Sabes qué? Hasta que llega, entonces ahí es que, pues, ocurre muchas cosas. Estaba platicando muchas cosas que a raíz del eclipse del año pasó, pasaron tantas chingaderas, ¿no? Sí, muchas cosas. Eh, lo de Puerto Rico, fíjate, está, se enfermó mucha gente, yo me enfermé. Sí, me morí y regresé. Sí, sí, sí. Salió la película de Coco, me dijeron que ni qué. No, de verdad, es que fue una cosa que yo cuando entré al hospital, yo pensé que yo iba directamente. Sí, todos nos asustamos, hasta yo te hablé por teléfono y luego estás bien. No, y gracias, te digo, eh, yo sé que a lo mejor mucha gente de repente va a decir a un vato, ah, a mí se me perdió en 100 dólares. Bueno, también es parte del eclipse, güey, échale la culpa al eclipse. Este, eh, todo esto, o sea, sí hay muchos cambios, Puerto Rico, te digo, que aún no se construye, aún todavía están en reparación, eh, llegando a Ayuda. Sí, allí, este, vinieron los de Oklahoma a llevar servicios allá de energía eléctrica. Entonces, pues, hay muchas personas que también colaboraron. Sí. Y, pues, ahí estamos, poco a poco, recuperándose todo. Bueno, pues, ya vamos a dejar esta transmisión porque vamos a grabar ahorita ya lo que es la grabación y, este, ahí los dejamos. Ahorita vamos a llevarlas, no sé a dónde, a un table, vamos a llevarlas a un table. Ah, imagínate. Se van a comer, eh, pero va a venir. Sí, vamos a comer, agarramos taquitos y aquí platicando comiendo. Ah, ahorita vamos, ah, exactamente, vamos a hacer eso. Bueno, aunque trae su carro muy limpiecito, no creo que nos deje. Yo siempre lo traigo. Ah, eso sí, pero no creo que nos deje comer tacos. No, y fíjate que el carro no lo ha dado hace como una semana. ¿En serio? Sí. Sí, guau, está, está limpio, está más limpio que el mío. ¿De verdad? Sí, el mío. Sí, te sorprende ver un hombre limpio. Sí. Dicen que los hombres son muy, muy cochinos, somos muy cochinos, pero bueno. Amigos, nos despedimos ahorita, regresamos, ella es Silvia Juárez, ella es Li Vargas, no, Li Hernán. Li Hernán. ¿Quién tiene un nombre? ¿Dónde saqué lo Vargas? Pero bueno, Silvia Juárez que se pone el apellido de raza porque ella tiene apellido italiano, porque es italiana, la que la ven ahí. No, 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 española, mi mitad española. Entonces, ¿no era, no era italiana? No. Italiana, ¿no? Y Li totalmente, no, pues ella ni raíces mexicanas tiene, ella totalmente puertorriqueña. Pero ya tengo raíces mexicanas. ¿De verdad? Sí, con todas las personas que he conocido acá en Oklahoma, de Panameña, de todo. Ahora tengo de todo. No, pues perfecto, grandes cantantes, grandes voces y bueno, ahorita, ¿te puedes cantar un pedacito, una canción, no más chiquitita? Que nos contamos algo juntas, la de vivir mi vida. Pero no más que sea así porque si no hay cuenta me chingan. Bueno. Ok. Una, dos, tres. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. Ahí está, fíjate nomás, buenas para el coro de la iglesia. Así que amigos, vamos a regresar ahorita con las chavas, vamos a andar por aquí, por la ciudad, de repente por ahí llegamos a comer alguna parte, de repente las llevo a comer una chilindrina. Y bueno, a todos los amigos, saludos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, esperen este video que va a salir ahí en YouTube y lo voy a subir por acá. Hasta luego, chido. получается. Hasta luego. Chido. Chido. ¡Gracias!